Hola amigos y amigas, los saluda su amiga Mati. El día de hoy les traje un video muy bonito y les va a encantar sobre todo a los amantes de los GATOS. Aquí en este video logré reunir para todos ustedes los 50 más hermosos y simpáticos gatitos del mundo de los amigurunes. O sea, son los muñequitos tejidos en crochet. Aquí verán diferentes gatitos de diferentes edades, desde gatitos bebés, gato joven, gato adulto hasta gato viejito. Y también verán diferentes razas de gatos como los persas, que son los tipo café, los siameses, que son los color crema, el cafecito con ojos azules hermosísimos. También los gatos de angora, que son los pachoncitos, pelucitos de pelo largo, los bengalí, que son los gatitos que parecen mini leopardos. Y los esfinges o egipcios, que son los gatitos lapuchos, besudos, sin pelo. Vamos también a ver los gatos criollos o gato como un callejero, porque no tienen una raza definida, es una mezcla de muchas razas. También vamos a ver el gato Maine Cool, que son los rayados actigrados de color amarillo y anaranjado. El gato Bombay, que son los de pelo negro, color azabache brillante. Los Carey, que son gatitos blancos con manchitas de tres colores, manchitas negras, marrón y naranja. También el gato Británico, que es el gato bicolor, que son los gatitos blancos con negros. Aquí les dejo este video, espero les guste y si es así, compartanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!